Hola amigos, ¿cómo están? La está saludando el día jueves por la mañana. Ahora voy a hacer una sopa de vegetales, sopita de letras para mis niñas. Ahorita tengo el tomate recién cortado, si ustedes ven, tomatito. Le puse ajo, que tengo sembrado allá en mi huerto, pero son hojitas de ajo. Y les voy a enseñar, por aquí tengo las hojitas, como las hice bien picaditas, pues no se ve, amigos. Pero va a estar bien, bueno, huele riquísimo. También esto es todo, todo, todo esto es de mi huerto. Ustedes se dan cuenta de los tomatitos, tan deliciosos. Esto es de mi huerto. Y aquí tengo la sopita de letras, que tengo puesto frijolitos. ¿Se dan cuenta? Tengo frijolitos. Pero, ¿por qué le puse los frijolitos? Vean. Los voy a sacar luego, porque los quiero que no se posan mucho. Vean, entonces los quiero medio duritos. Y los voy a sacar, y luego les voy a dejar caer los huevos. El pedacito de ajo. El cilantro. El tomatito. Y su consomé, que ya tiene. Aquí ya tiene sal. Ya tiene todos los ingredientes. Y no le puse mucha sal, porque ustedes saben que es malo. Entonces le puse su poco de sal, su poquito de consomé. Bueno, amigos, me va a salir una sopa deliciosa. Y aquí vamos a ver los resultados ahorita, que va a sacar los cejotitos. Voy a dar más fuego, porque no tiene mucho fuego. ¿Vale? Está hirviendo. Los cejotes tienen que quedar... Duritos, porque no me gusta. Vean, son letras de letritas. Solo así comen mis hijas. Genesis y Emily. Entonces, me voy a cocer. Ya cuando está cocido, se los doy. Es una soplita. Sin carne, sin nada. Y es bueno dejarle caer el ajo. Hojitas de ajo. ¿Se ven? Hojitas de ajo recién sembraditas. Vénganse para acá. Les voy a llevar. Miren, amigos. Tengo un tiradero. Y hola, Emily. Hola. Aquí está jugando Emily. Con igual, con las cositas de letras. Está buscando los números y todo. ¿Verdad, mami? Ok. Vean. También estoy haciendo como sopitas de letras. Sopitas de letras. Pero yo solo estoy poniendo un poco de agua. Ok. Ok. Y miren todo el tomate que fui a cortar. Porque quiero hacer... Está riquísimo. Quiero hacer una misancita de tomate verde. Y mi pepino. Miren, está riquísimo. Que vengan conmigo. Les voy a enseñar. ¿Dónde está mi ajo? ¿Tienen en cuenta? Tengo mi ajo sembrado. Este es ajo. Este es ajo. También este. También este. ¿Saben que yo ya puedo caminar descalza? Y tengo esto. Hoy miren, les voy a enseñar mi mata de aguacate. Aguacate solo me falta trasplantarlo. La voy a trasplantar. Y bueno. Está. Vamos a ir a ver mi sopa. Vamos a ir a ver mi sopa. Limpié todo lo que se dice aquí. Mis botes de basura. Limpié esto. Bueno, amigos. Tengo todo esto. Limpié esto. Es un jarro. De que me regalaron. Este es de... Traído de... Me lo regaló una árabe. Esto me lo trajo la señora de... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Se me olvidó. Ella es de árabe. Árabe. Es árabe. Pero me lo trajo de... Turquía. De Turquía. Esta. Y vamos a ver si ya está mi... Mi cejotes. Vamos a ver. Mi cejotes. Vamos a verla. Cuando... Cuando... Le falta un poquitico. Cuando termine la sopa, ponemos de ir a echar agua a las plantas. Porque yo ya tengo agua. Ok, mi amor. Le falta un poquitico. Me gusta comer y le voy a poner un... Lo voy a sacar de ahí. Y lo voy a freír. Bueno. Ya les dejo. ¿Prende un chocolate? Ajá. Tomate. Mmm, mira. Esa es la razón por la que me gusta sembrar tomates. Mmm. Miren la señorita. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Díole, bye. Bye. Bye.